oración a jesús resucitado para peticiones urgentes y desesperadas jesucristo has resucitado en verdad has resucitado por eso creo en ti porque eres el hijo glorioso de dios padre que habitas entre nosotros que vives en mí que quieres entrar en mi corazón que intercedes por mí amándome acompañándome y ayudándome eres la alegría plena en ti está la plenitud de la felicidad auténtica voy alegre señor porque sé que has ascendido victorioso del abismo para darnos la vida y la esperanza tu resurrección me invita a hacer de mi vida una vida nueva a vivir desde otra perspectiva llevarla a cabo con el aliento del amor que me acerca a ti que me colma la vida de esperanza que pone a prueba mi capacidad de amar hoy el canto es de júbilo y alegría es una aleluya permanente la alegría de que el amor nunca muere que el amor está vivo que tú señor eres el camino la verdad y la vida que el bien siempre vence al mal que la vida vence a la muerte hoy es el día del triunfo del amor mi vida a tu lado es un aleluya permanente cristo vive y es mi esperanza tú mi señor vives y brillas en lo más profundo de mi corazón eres la verdadera paz del mundo y de mi alma nada ni nadie podrá separarme de ti nada ni nadie podrá separarme de tu amor te pido señor que la aleluya pascual se grave profundamente en mi corazón de modo que no sea un simple aleluya una simple palabra sino la expresión de mi misma vida mi deseo de alabarte y actuar como un verdadero resucitado que pueda vivir en tu presencia en tu corazón señor para poder hacer siempre tu voluntad darme a los demás con amor con generosidad con entrega y con humildad amén no